¿Qué pasa con el liceo? Un amigo mío estaba prendiendo un fuego haciendo un asadito al mediodía, después de comer el asado arrancamos rumbo a Tacuarembó y más o menos habíamos dicho dónde íbamos a parar en esa vuelta a caballo y después que paramos en un boliche a unos kilómetros de acá entramos a Cortina y conocí a la familia Camisa que están acá en el matrimonio y me prestaron su casa para dormir. Tenía un almacén al costado, si mal no me acuerdo, y me prestaron su casa y al otro día tenía que arrancar temprano porque iba a ser noche en Bonilla. Y en la mañana vinieron algunos vecinos a buscarme a decirme tenés que ir a ver el liceo, 2010, marzo del 2010, tenés que ir a ver el liceo porque se llueve y porque aparte enfrente hay unos contenedores que estaban medio... Marzo del 2010, antes de estribar de vuelta vine acá al liceo y los vecinos me dijeron necesitamos un liceo nuevo y después de recorrerlo me fui con eso en la cabeza. Decía recién la directora, en el 2013 hay un hito importantísimo, que por más que hubiera ladrillos, mezclas, varillas y proyectos no había terreno. Y el intendente de Tacuarembó donó terreno de la intendencia para la ANEP para que se pueda construir eso. Después me tocó venir de candidato en el año 2014 a Cortina, 2013, 2014 anduve por acá. Y el reclamo de los vecinos, ¿a qué no adivinan cuál era? Y sí, el liceo. Y me tocó volver en el 2018 y 2019. Y lamentablemente, lamentablemente, ¿cuál era el reclamo? El liceo. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque pasaron 10 años. Algunos gurises que están hoy adamanderados no habían nacido cuando surgió ese reclamo. Y no es que le esté tratando de dar dramatismo a esta historia. Lo que le estoy tratando de dar es la importancia de los tiempos en la vida de la gente. Porque si uno tiene una necesidad, no es solo que tenga una necesidad. La necesidad va de la mano, va acollarada de que es de la urgencia. Si es necesidad, es urgente. Y por eso, cuando nos tocó asumir la presidencia, el gobierno, un día, con Pablo da Silveira y el expresidente de la ANEP, Robert Silva, le dije, yo tengo dos compromisos. Tengo dos, tengo muchos compromisos en realidad, pero había dos que me acordaba. Le dije, el liceo de Tranquera, número dos, y el liceo de Curtina. Si algún día alguno va a mi oficina, va a ver un pizarrón blanco, que lo tengo dado vuelta para que no me lo lean todo el tiempo, que con marcador puse las 35, 36 cosas que yo no me quería de la presidencia de la República sin hacer. Y yo he contado hoy en Tranquera, temprano, que ayer, o hoy de mañana, no recuerdo, agarré y taché el liceo de Tranquera, y por suerte también pude tachar el liceo de Curtina. Está divino aparte, está divino, pero le corre a cualquiera, en cualquier lugar del Uruguay. Recién me crucé con los arquitectos y me encantó porque estaban mirando para arriba, creo que no se estaba comiendo un sándwich, pero... Estaban mirando para arriba y lo felicité, y seguían trabajando, lo que es el ojo profesional, y seguían viendo cómo habían quedado los baños. Así que no solo tiene un liceo con divina luz, no sé si vieron la luz que tiene este liceo, optimiza la luz natural, es muy moderno, es grande, este espacio deportivo es espectacular. Así que hoy, como decían los que hablaron antes que yo, es un día de alegría. Ahora, esto es un edificio, el edificio sin voluntad, sin trabajo, sin vocación, sin amor por la tarea, no sirve de nada. Y yo estoy seguro que es mucho más importante lo que va a ingresar todos los días en este edificio que el edificio en sí. Y hay que cuidarlo. Porque recién aterricé en el helicóptero, y había un muchacho, yo ya tengo 50 y nos decimos muchachos ya de más grande, pero había un muchacho que me hizo el cuento, me dice, yo soy de las primeras generaciones que se benefició con un ómnibus que nos venía a buscar acá y nos íbamos a Tacuarembó. Y me dice, yo ya no estoy acá. Y se empezó a emocionar y me dice, ¿no sabés la alegría que me da? Que mi pueblo, tantos años después de los que fuimos pioneros, hoy sea pionero en tener un liceo de primer nivel nacional, como es el liceo rural de Curtina.